Jaime Rochin del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en Guanajuato, desglosó en torno a la aprobación de más recursos relacionados al Fondo de Asistencia para Víctimas de Derechos Humanos, que este abarca mayores sectores enfocados a asistencia de delitos, homicidios, feminicidios, trata, abuso sexual, abuso infantil, tortura y abuso, así como abuso hospitalario. El funcionario dijo que existe todo un catálogo de posibilidades para familiares de las víctimas como asistencia médica, educativa, legal, gastos funerarios, medidas alimenticias inmediatas, acompañamiento de búsqueda, entre otros, esto a la par de la emisión de una sentencia y declaratoria de reparación integral del daño. Dijo que para este año ya se han presentado algunos recursos e invitó a la sociedad a acercarse a la Comisión de Víctimas, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobierno o bien la Fiscalía Estatal para ser atendidos integralmente.